de la gestión de Montero. Continuamos nosotros revisando el tema del paro médico y ante estas situaciones pues personales profesionales de servicio de salud de Montero emitieron un voto resolutivo cero uno dos mil diecisiete. Vamos a dar lectura a este voto resolutivo llega en la ciudad de Montero a los veintisiete días del mes de diciembre de la gestión dos mil diecisiete. El personal profesional y servidores públicos del sector de salud de Montero firman al pie del presente voto resolutivo considerando que el artículo doscientos cinco no contempla en su texto en ningún momento embargo de bienes a nuestros hijos ni retiro del título profesional situaciones que ha creado la desinformación y temor en los profesionales del sector de salud. Por lo tanto instamos al colegio médico nacional y demás sectores movilizados a deponer actitudes a reinstalar el diálogo con el gobierno nacional y a volver a restituir el normal funcionamiento de los establecimientos de salud del país para no seguir poniendo en riesgo la salud de la población boliviana. Manifestamos en nuestro total apoyo y respaldo al artículo doscientos cinco del nuevo sistema de código penal promulgado por la asamblea legislativa plurinacional. Los siguientes profesionales y servidores públicos del sector de salud de Montero vemos este voto resolutivo con la firma de los médicos de trabajadores y profesionales de salud en Montero.